Aparte de, como decían recién el Secretario de Gobierno, lo que estamos tratando de hacer nosotros es relevar todos los bienes inmuebles que tiene el Estado Nacional a lo largo y a lo ancho del país, trabajar de la mano de los intendentes, no importa el color político de cada intendente, para tratar de que los bienes del Estado tengan el uso que uno espera. Muchas veces uno encuentra muchos bienes del Estado que están abandonados o muy poco aprovechados, y eso es patrimonio de todos los argentinos. Es nuestra responsabilidad, como funcionarios de gobierno, que esos bienes tengan un buen uso, y creemos que la mejor forma de encontrarle un buen uso a cada uno de esos inmuebles es trabajando de la mano de los intendentes, que son los que conocen la realidad de cada ciudad, de cada provincia, y eso es lo que estamos haciendo, un gusto recorrer estos inmuebles con el intendente Gustavo Sáenz, y así que acá estamos recorriendo el país, por mandato del presidente Macri, para trabajar de poner los bienes del Estado al servicio de todos los argentinos. Gracias. 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 Gracias.